Tras estudiar y documentar en ambientes lacustres los cambios climáticos que han ocurrido en los últimos 2 millones de años, la doctora Margarita Caballero Miranda, jefa del Departamento de Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica, advierte de un futuro desolador para nuestra especie y nuestro planeta agobiado por un calentamiento global galopante y un cambio climático tan extremo solo comparable al que extinguió a los dinosauros o el que provocó el abandono de las ciudades mayas clásicas de Palenque y Cobá y de las ciudades del centro de México como Tajín, Xochicalco, Cacazla, Cantona en el contexto de un cambio climático muy rápido y atizado por una devastadora sequía. El impacto de un meteorito hace 65 millones de años en la actual zona mexicana de Yucatán provocó una serie de catástrofes que desembocaron en un cambio climático dramático que acabó con los dinosauros. Hoy tenemos en nuestro planeta un cambio climático igual de dramático pero a mayor velocidad. Por ejemplo, la temperatura global promedio en la tierra ya ha aumentado a 1.0 grados centígrados desde finales del siglo XIX. Los científicos afirman que con base en los acuerdos climáticos actuales los aumentos de temperatura pueden llegar a 2.5 grados centígrados a finales de siglo. La tierra ha tenido cambios climáticos muy intensos comparables con el actual. Desde el principio de su carrera científica a la doctora Caballero le atrajeron los sedimentos lacustres de Ciudad de México pues se podían encontrar registros de cambio climático. Esta científica considera que los sedimentos son importantes porque son archivos geológicos únicos. Los lagos son entornos de sedimentación continua. Lo trascendente del trabajo de la doctora Caballero es cómo del fondo de los lagos rescata las historias de los climas imperantes en distintas épocas de la vida en nuestro planeta. Aún más importante es poder explicar los cambios climáticos y su impacto en los ecosistemas. Igualmente valioso es el diagnóstico de nuestros ecosistemas acuáticos, la comprensión de los procesos evolutivos y así contribuir a generar políticas y acciones ambientales orientados a preservar la vida en la tierra y evitar la extinción de nuestras imágenes. ¡Suscríbete al canal!